Bueno, es un compromiso que tenemos con la gente de recuperar espacios de recreación y espacios verdes. Y bueno, la 9 de julio es una avenida que parte al pueblo en dos, 200 hectáreas para cada lado. Así que teníamos que dar la importancia que merece. Así que bueno, venimos, tenemos planificado una obra importante. Y bueno, ya va, como vos bien decís, va tomando color. Ya hay 400 metros en el 60% de la obra. Estamos ahora iniciando los otros 400 metros. Y bueno, donde va a haber espacio recreativo, gimnasio, juego para los chicos, un playón a cielo abierto. Después va a haber espacio para caminar, espacio para la lectura. Espacio para poder disfrutar de espacios verdes. Eso va todo parquizado y va con riego por aspersión y con iluminación LED para darle vista. Así que nosotros estamos muy contentos. Estamos muy confiados que eso va a quedar muy lindo. Y ya, bueno, como vos bien decís, ya se está viendo el cambio que está teniendo. Bueno, hablando de cambios, hablando de embellecer, cuando empezó a hacer el chelo de Candia el mural, ese día empezó a llover torresialmente y tuvo que abandonar esa hora. Pero por suerte, ya este fin de semana que pasó lo terminó y quedó espléndido. Sí, alguien con muy buen criterio lo tituló en algún medio Operación Retorno. En realidad eso estaba previsto para el 9 de mayo, pero también en aquel momento llovió mucho y no se pudo hacer ese mural. Quedó pendiente y bueno, y ahora pudo, se hizo un lugar, se hizo el chelo, vino, lo hizo. Y la verdad que es un artista, es un genio como Laura. Así que ha quedado muy lindo y estamos muy contentos, a pesar de la lluvia y todo lo demás, ha quedado muy bueno el mural. Así que bueno, que identifica también a la marca y que identifica también la sala de teatro y cine. Así que ha hecho un muy buen trabajo.